Con el objetivo de visibilizar el trabajo de las y los productores de la capital michoacana, se realizó la quinta edición del Mercadito Rural, esto en la calzada Fray Antonio de San Miguel, donde se contó con la presencia de más de 200 productores de las 14 tenencias que ofreceron artesanías, productos del campo y comida tradicional. Todo es repostería artesanal, todo lo hago yo, galleta decorada y en postres el pastel. ¿Cómo inició justamente esta idea? ¿Hace cuántos años? Ya tengo un buen, bueno no tanto, que serán unos 6 años, le dieron a mi hija, yo tengo una hija que es especial, tiene síndrome de Down y a ella le dieron unos talleres y de ahí empezamos la idea, solo que hoy no vino, pero de ahí fue que empezamos. De nuestros emprendimientos sí es muy importante porque ven nuestro trabajo aquí y nos preguntan si hacemos algún tipo de diseño, algún pastel temático, alguna galleta temática, todo eso y de ahí ha surgido ya el trabajo. De acuerdo a las cifras de las autoridades, dicho evento generó una derrama económica superior a los 700 mil pesos y la visita de más de 5 mil personas que con ello ayudan a generar un intercambio comercial, dar paso a la creación de nuevos empleos y el poder conseguir productos de primera mano sin intermediarios. José Alberto López en las imágenes, Carlos García, Noti 13.